Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que no regresarán a participar a los foros que iniciaron este lunes y que abandonaron argumentando inequidad. Adelantó que como bancada estarán organizando sus propios foros. No, no vamos a regresar, fue definitiva nuestra decisión y andamos en una secuencia para organizar los nuestros, pero va a ser un anuncio más formal. Podría organizar sus foros, lo vamos a decidir mañana. Acá en el Senado, con toda la infraestructura del Senado de la República. Aquí aseveró que el que se haya abandonado los foros no constituye una crisis en el Senado. Para el grupo parlamentario del PRD, la decisión de separarnos de los foros no constituye una crisis en el Senado. O sea, nosotros somos profesionales del trabajo parlamentario y no asumimos que este tipo de circunstancias sean constitutivas de una crisis. Es definitiva nuestra decisión y por eso estamos construyendo, y lo anunciaremos mañana, la posibilidad de poder hacer nuestros foros con personajes, componentes muy reconocidos en este marco, en el marco del Senado. Nosotros no íbamos a seguir participando en foros que tenían una participación de 8 a 1 respecto a quien iba a defender la propuesta gubernamental. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.